El padre Luis Rosario de la Pastoral Juvenil manifestó este jueves que la celebración de Corpus Christi encuentra a la República Dominicana en una crisis sociopolítica preocupante. Aseguró que ante esta realidad los gobernantes están llamados a reflexionar y la ciudadanía a continuar apegada a los buenos valores. La crisis de este año encuentra a la República Dominicana en situaciones muy variadas que naturalmente significan una crisis, pero la crisis no necesariamente son negativas porque la misma palabra en su origen griego nos dice que crinén significa la necesidad de tomar decisión. Son momentos de decisiones muy importantes en diferentes aspectos de la vida, cosa que se da a nivel de las personas individuales y que se da a nivel también de esa persona social que llamamos Estado, que llamamos República Dominicana. El sacerdote asimismo invitó a participar en las actividades religiosas que realiza la Iglesia Católica para celebrar dicha solemnidad.